Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La presa del Zapotillo, carretera San Felipe, el Boulevard Querétaro a Paseo, así como el tren interurbano, forman parte de proyectos que presentará la Alianza Centro-Occidente. Tras la reunión de ayer entre gobernadores de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, el siguiente paso es buscar la reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de que se apruebe el presupuesto 2020. Otras obras directas a otros estados beneficiarán también a Guanajuato, aunque también hay proyectos internos. La medallista de oro de los Juegos Panamericanos, Laura Esther Galván, fue víctima de un asalto en el que le robaron los 38 mil pesos que se le habían otorgado por su destacada participación en los Juegos de Lima-Perú. El atraco se cometió en el centro de Guanajuato Capital. Ayer, al retirar el dinero de Banamex, sucursal que está a un lado de la plazuela de Los Ángeles, cuando salió la interceptaron dos hombres y hostigaron para que les cambiara dinero, al parecer por dólares. Laura Esther Galván, quien confirmó el robo, le habrían aplicado lo que se conoce como PACASO. Ayer mismo la joven corredora acudió al Ministerio Público a poner la denuncia. La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad, Sofía Huet López, atribuyó a la Federación los protocolos que siguieron los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia CIN que fueron atacados en Salamanca. Indicó que el Estado se limitaría a un análisis de riesgos. La madrugada del miércoles, el delegado del CIN, antes y CIN, Juan José Olvera, sufrió un ataque cuando transitaba con su compañero Coctemoc Izquierdo por la carretera Salamanca-Celaya. Sobre el hecho, el presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, Marcelino Trejo, consideró que el ataque a funcionarios es reflejo del nivel de inseguridad que se vive en la entidad. Checa la información completa en zonafranca.mx y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.